Música Música Y en el arroyo mi amorcito andaba buscando agua Con una toalla en la cabeza y entrando a la cueva Y entrando a la cueva Música Y en el arroyo mi amorcito andaba buscando agua Música El ruido del arroyo cantaba melodía Ay el ruido del arroyo cantaba melodía Cada hoja que caía Con su fotografía De los likes, de los likes, de los likes Y entrando a la cueva Música 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 Soy yo, soy yo Música También soy yo Música Música Y entrando a la cueva Música 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 El ruido del arroyo cantaba melodía Ay el ruido del arroyo cantaba melodía Y cada hoja que caía Su fotografía De los likes, de los likes, de los likes Y entrando a la cueva Música 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 Música Soy yo, soy yo Música También soy yo Música Música Música